Nos lleváis llamando héroes durante más de un año Pero debéis saber una cosa, no lo somos No somos ningún héroe, porque no somos indestructibles Nosotros también lloramos, también sufrimos No tenemos superfuerza, a nosotras también nos duele Y muchas veces nos derrumbamos No siempre podemos mantenernos firmes También perdemos los nervios No podemos ser siempre los más rápidos Ni encontrar la solución a la primera Tampoco podemos volar De hecho, muchas veces nos venimos abajo Igual que todo el mundo No sois héroes ni heroínas, sois algo mucho mejor El ser humano tiene el gran poder de ser humano Y eso es mucho más poderoso que cualquier superpoder Gracias por ser humanos en los momentos más difíciles Por los buenos días en los días no tan buenos Por dejaros la piel cada día Por aguantar ojeras y la sonrisa Por estar 24 y 48 horas sin descanso Cuando habéis sido la única compañía Gracias al equipo de profesionales de Osakideza Gobierno Vasco Gobierno Vasco Euskadi Bien Común